Sí, un poco. Primero me dediqué a estudiar la situación política, la posibilidad política, siempre buscando así como que lo que estaba muy mal en el mundo. Me dediqué a estudiar para hacer documentales y estuve haciendo documentales y metiendo mucha información a mi cabeza de todo lo que estaba pésimo con el mundo hasta que me sature y me di cuenta que no me servía de nada saber lo que estaba mal, sino que más bien tenía que encontrar así como que una propuesta de qué es lo que estaba bien. Y bueno, por suerte, una amiga me recomendó empezar a estudiar permacultura y bueno, fue una experiencia que me cambió la vida. En dos semanas de estudiar permacultura aprendí más cosas y más importantes que en toda una vida de educación tradicional. Entonces, fue en dos semanas que decidí cambiar mi vida y dejarlo todo para irme al campo y empezar a sembrar y hacer mi baño seco y todo esto. También con un soporte de poder trabajar con las computadoras porque mi hermano me enseñó a trabajar la programación cuando yo tenía como 10, 11 años. Entonces, pues, agarré muy joven un oficio que se puede realmente trabajar en cualquier lugar y que se puede tener mucha maleabilidad de con qué se trabaja. Y pues también es interesante porque pues dicen que en este mundo o programas o te programas. Así es. Decidí programar y bueno, ha sido bien leal ese oficio para mí. Nunca me ha faltado realmente trabajo ni nada y he podido vivir en donde sea. Y mientras tanto, pues, el balance de empezar a trabajar las hortalizas y todas esas cosas fue bien interesante porque una cosa empezó a llevar a la otra y yo como que cuando me fui al campo empecé a tener ideas muy idealistas de cómo le iba a hacer y estuvo bien interesante como yo hice como una petición al universo. Dije, me gustaría poder trabajar, tener un espacio demostrativo de todas estas cosas donde las personas que quisieran venir a aprender cómo se hace lo de las hortalizas, los baños, pudieran venir. Y bueno, una cosa llevó a la otra y dentro de seis meses yo ya tenía un espacio precioso, increíble, hecho a la medida en donde se practicó mucho esto de la economía solidaria porque yo necesitaba mano de obra para trabajar las hortalizas. Entonces, pues, puse varios tipos de intercambios, ¿no? Este, mejor era, pues, trabajo a cambio de comida. Tú vienes, me ayudas a trabajar las hortalizas y te llevas tu lechuga, te llevas tu ensalada directamente, ¿no? Entonces, pues, fue una experiencia interesante, muy bonita, donde la gente, en el acto, trabajo por comida directamente. Muy fácil, en realidad, se puede aplicar en cualquier situación. Cuando haya tierra puede haber producción, no se necesita dinero, ¿no? Se necesitan semillas. Hoy en día las semillas son, van a ser el nuevo dinero. Para mí son el dinero hoy en día. Pues, así como que la única perspectiva que veo de generar más dinero para poder comprar una granja y demás, que de hecho estoy ahora endeudado con el banco porque compré una granja, pero necesitaba tener mi propio espacio y la única manera que puedo encontrar en el momento, pues, entonces ahora estoy viviendo negocios. Y para mí el mejor negocio es las semillas. Porque, por ejemplo, un rábano. Doy clases de repente con los niños y les digo, bueno, pues, ¿con un rábano? ¿A cuánto puedo vender un rábano? Un rábano ni a un peso, yo creo que ni a un peso. Pero si dejo que ese rábano madure, crezca y me dé 10 mil semillas, bueno, entre mil y 10 mil semillas, y yo vendo un sobrecito con 20, 30 semillas en 10 pesos, pues, ese rábano me da 3 mil pesos. Un rábano. Entonces, para que también visualicemos un poquito de qué valiosas son las semillas. Y en este momento hay una lucha muy, muy grande por las semillas porque pues, las empresas que crearon el napalm y quién sabe qué tantas otras cosas ahora van sobre las semillas, ahora van sobre la riqueza de los pueblos y, bueno, estamos ahora en la lucha. Por cierto, aquí meto comercial de que ya viene el festival del maíz de Amatlán, donde trabajamos también. Hoy hay una quermés también en Betoztlán, pues, que hay que ver en el mango. Y, bueno, ¿qué más les quería decir? Pues, básicamente es eso de que... Ah, bueno, que también para aprender lo de la permacultura, hay dos caminos, puedes tomar cursos que también son muy caros de repente y que también es como que uno de los pies donde coge a la permacultura porque si los ranchos fueran tan sobreabundantes, pues, podrían regalar los cursos, ¿no? Pero muchas veces se tienen que defender, pues, económicamente vendiendo cursos, que, pues, la verdad, pues, también los recomiendo porque a mí me cambió la vida. No, o sea, les digo que yo de tomar un curso de permacultura decidí cambiarlo todo. Sin embargo, existe este modelo donde tú puedes trabajar trabajar en las granjas orgánicas, ecológicas del mundo a cambio de trabajo. Te dan hospedaje y comida a cambio de trabajo. Y de esa manera uno puede aprender, viajar y crear. Estar en los mejores lugares, con las mejores personas, sin gastarse un peso y se puede vivir así indefinidamente. Comiendo orgánico, o sea, realmente la mejor calidad de vida. Entonces, pues, realmente es cuestión nada más de elegir, elegir lo que uno quiera, ¿no? Entonces, yo también soy optimista en tanto que, por mi propia experiencia que yo he estado eligiendo cómo quiero vivir mi vida y se me va presentando las cosas que yo necesito, siento que lo que necesita más este mundo es que la gente elija, pues, qué quiere, en realidad, ¿no? Porque si dejan que alguien más elija para ellos, pues, el trabajo, en dónde van a vivir y qué van a hacer, pues, por eso estamos como estamos. No necesitamos que la gente asuma su propia divinidad, en tanto que como dioses pueden realmente crear, crear cualquier persona su propia vida. y elegir, eligiendo, ¿no? Entonces, pues, pues, esa es mi palabra, no es lo que les quiero. Muy bien.